Hola a todos y bienvenidos. Hoy os traigo una novena entrega de la saga de ciencia donde trataremos el tema de Orión. Orión, el cazador, es una constelación prominente, quizás la más conocida del cielo. Sus estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios hacen que esta constelación sea reconocida mundialmente. La constelación es visible a lo largo de toda la noche durante el invierno en el hemisferio norte y en verano en el hemisferio sur. Es asimismo visible pocas horas antes del amanecer, desde finales del 9 de agosto hasta mediados de noviembre y puede verse en el cielo nocturno hasta mediados de abril. Orión se encuentra cerca de la constelación del río Eridanus y apoyado por sus dos perros de caza, Canis Mayor y Canis Minor, peleando con la constelación del Tauro. Rigel, la estrella más brillante de la constelación, es en realidad un sistema estelar triple cuya componente principal es una supergigante blanco-azulada con una masa de 18 masas solares y una luminosidad volumétrica de 85.000 veces superior a la del Sol. Betelguís es el segundo astro más brillante, una supergigante roja de gran tamaño con un diámetro de 887 veces más grande que el del Sol. La siguiente estrella, en cuanto a brillo, es Bellatriz, antes catalogada como gigante y ahora considerada una caliente estrella de la secuencia principal que fusiona hidrógeno en su núcleo, con una temperatura efectiva de 21.750 K, que se encuentra a una distancia de 240 años luz. Al-Milam, Al-Nitak y Mintaka forman el asterismo conocido como el cinturón de Orión, en la parte central de la constelación. Las tres son estrellas distantes, entre 700 y 1.350 años luz, calientes y luminosas. Al-Milam, la más alejada de las tres, es una supergigante cuya luminosidad puede estar comprendida, entre 275.000 y 537.000 veces la del Sol. Al-Milam, es un sistema triple, cuya estrella principal, una supergigante azul, con una temperatura de 29.500 K. Mintaka es un sistema múltiple compuesto por dos binarias y cuya estrella más brillante es una gigante luminosa azul y es 190.000 veces más luminosa que el Sol. De características muy diferentes, es Tavit, una enana blanco-amarilla a sólo 26,3 años luz del sistema solar, con una luminosidad 2,7 veces mayor a la luminosidad solar y con una temperatura de 6420 K. Por otra parte, G9949 es la estrella de la constelación más próxima a la Tierra, a 17,2 años luz. Es una enana roja. Entre los objetos de cielo profundo se encuentra el cúmulo del trapecio, cúmulo abierto descubierto por Galileo Galilei. Otro objeto a destacar es la nebulosa de Orión, M42, nebulosa difusa que se localiza al sur de la constelación. Está situada a 1270 años luz de la Tierra y posee un diámetro aproximado de 24 años luz. Los textos más antiguos la denominaban ensis, palabra latina que significa espada. M78 es una nebulosa de reflexión observada por primera vez por Pierre Mechain en 1780, distante 1.600 años luz. Otra nebulosa de Orión es la conocida como Cabeza de Caballo, una nube de gas fría y oscura situada a unos 1500 años luz de la Tierra. Forma parte del complejo molecular de la nube de Orión. Forma parte del complejo molecular de la Tierra Forma parte del complejo molecular de la Tierra sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!